de la entidad correspondiente al año dos mil veintidós. La excelencia cedeísta repartió reconocimientos especiales a Leo Corporan, Tony Castellanos y Gelo Tueni. Los atletas del año fueron en béisbol Sandy Alcántara y Julio Rodríguez, mientras que en atletismo Mari Lady Paulino y la cuarteta mixta cuatro por cuatrocientos. En fútbol la selección sub veinte y en balón sexto Jan Montero. Mientras que los mejores en nueve renglones especializados de la crónica deportiva fueron reportero gráfico Manolito Jiménez del Nacional, prensa escrita Freddy Tapia del Listing Diario, noticiario de TV Juan Carlos Santana de Telemicro, voz comercial Diego Marte, comentarista José Antonio Mena, narrador Franklin Mirabal, programa de radio Abriendo el Juego, cronista en redes Jensen Pujols, y el mejor programa de televisión fue la revista deportiva que se difunde por CDN Deportes todas las mañanas. ¡Saben, los amigas y los amigas! ¡Saben, los amigas y los amigas! Bueno, yo creo que sería el mutuo de mi parte si no mencionas Riqui Hernández. ¿Verdad, Riqui? ¿Yo estaba aquí? Riqui, venga a buscar tu propio productor ese, Riqui Hernández, para él a tu amigas a el señor. ¡Pero Stage, todo el programa que también hay un pleno gol de favor! Nosotros somos una familia y aunque tenemos estilos diferentes, aunque las generaciones nuevas vienen mostrándonos un camino diferente, siempre hemos tomado este trabajo en serie. En el caso de la revista deportiva, Enrique Hernández, nuestro productor, no es diferente. La idea de informar con seriedad, la idea de no dejar pasar las noticias, pero a la vez tratar de divertir y hacerlo entreteniendo a la audiencia, no es más que el viejo estilo que heredamos de todas esas personas que mencionó a Américo Salado en la introducción. La noticia deportiva es seria, a la otra le dice la noticia dura. A la noticia deportiva nosotros le decimos noticia dura, seria, entretenida, y cuando lo hacemos como tiene que ser, es la noticia que más nos llena, porque somos los profesionales de la información. El periodista deportivo debe estar igual o mejor preparado que aquel que lleva la noticia dura, porque al final nosotros somos los que llevamos la buena noticia siempre. Y cuando el deporte rebasa la frontera de ser deporte, todos, incluyendo los que llevan la noticia dura, vienen a nuestro mundo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Y el cronista del año, Máximo Galardón Sedeísta, fue para Vian Araujo y Ricardo Rodríguez. Primero agradecerle a Dios, a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Juan Carlos Salado dijo algo que es muy importante. Para uno llegar aquí, uno ha pasado por muchísimas cosas, con gente que nos ayuda muchísimo. Aquí hay gente presente, aquí está Alberto, que ha sido una inspiración para mí. Pío Santana estaba aquí, que yo he trabajado muchísimo con él. Hay un galgo, uno que es el que realiza y graba, y el otro es el que edita. En el programa de radio, Minaya, Natacha, Julio, Luis León, es parte de eso que nosotros traemos el trofeo al micrófono al cronista del año. Y que es nuevo que los dos premios que nosotros llevamos hoy son compartidos. El programa de radio, trabajo grupal, y cronista del año, Vian y Vian en conjunto, por algo sencillo, y Vian y yo siempre lo hemos extrañado, el ego no ha podido entrar en la relación de los míos y de vida. Y yo creo que eso ha sido verdad. Porque no hay forma que, teniendo un socio, a Vian le escriben, o a Vian le escriben, pero nosotros no hemos permitido que eso llegue en detrimento del proyecto. Porque Vian y Ricardo ganaron hoy, pero en general es abriendo el juego. Así que felicidades, te amo. Bueno, yo soy Vian y se lo sumaré a algo. Yo me siento sorprendido, la verdad. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros venimos con una generación que vimos. O sea, yo hace 25 años, tenía 12, y yo veía a Franklin Impacto Deportivo toda la noche. Yo veía a mí o Santana, haciendo un trabajo como voz comercial. Yo veía a Alberto, alumno era una de mis inspiraciones, el propio Jackson. Santo que me lleva como 15 años, también te escuchaba yo chiquito. Y la verdad, cuando yo me siento aquí, yo me veo entre todos ustedes, yo digo, cuancho, yo no me merezco esto. Pero también hay una generación joven que está batallando, está luchando, con tiempos difíciles para nosotros, conseguir publicidad, para poder. Estas redes estamos muy acelerados y no lo llevan a una pausa. Hay un grupo de jóvenes que están aquí, no me dame eso, no me lo pongo el nombre, pero que son gente que también están trabajando. Y tenemos unión. Nosotros que los respetamos a ustedes, que son los mayores y los jóvenes, los respetamos a nosotros, nos estamos ayudando. Y para mí es un gran orgullo que esta sede reconozca tanto a don Leo, a don Gelo, como también a los jóvenes que hoy han salido premiados y los que están compitiendo. Esto es una carrera, unidad ante todos. Nosotros le agradecemos por sus palabras, por las recomendaciones, por el respeto que nos muestra, como también se lo devuelve a todos ustedes. Así que, a las gracias y un abrazo a ustedes de nuevo. La verdad que sí, gracias. Gracias. Gracias.